¿Cómo hacer que las cosas pasen? Capítulo 1. ¿Cómo bailar con la más linda? Estate alerta. Mientras solo veas problemas en una situación, es posible que te encuentres defendiéndote de las oportunidades. ¿Resolver o disolver? Ahora, los problemas son tentadores, pero nos invitan a resolverlos sin dejar que nos preguntemos si existe otra manera de plantear la situación. Frente a un problema, no solo podemos resolverlo, también podemos disolverlo. Preguntándonos, ¿quién dice que esto es un problema o cómo estoy interpretando esta situación para que aparezca como un problema para mí? ¿Y cómo necesitaría plantearla para que deje de ser un problema para mí? Los problemas no son cosas, son planteos, y por eso podemos replantearlos. Somos nosotros los que llamamos problemas a una situación que no esperábamos encontrar. No hay problemas sin miradas problemáticas. ¿Cómo hago para convertir un imprevisto en una oportunidad? Hacer un minuto de coaching es un momento en el que salgo del piloto automático para revisar cómo estoy mirando la situación. Es decir, para dejar de ser mi mente y pasar a ser la conciencia que observa cómo está pensando mi mente. Mientras estoy siendo la mente, puedo tener la sensación de que mis pensamientos son la única realidad, pero tener un punto de vista es mirar la situación desde un solo punto. Pero si estoy tan enamorado de mi punto de vista que no me permito ver otra cosa, ¿tengo realmente un punto de vista o debería decir que hay un punto de vista que me tiene a mí? Tomar conciencia es tomar la distancia necesaria para ver con nitidez qué estoy pensando y así poder elegir mis mejores pensamientos en lugar de ser pensado por cualquiera de ellos. Cuando tomo conciencia de cómo estoy pensando, puedo elegir descartar un pensamiento y reemplazarlo por otro que me sirva más. Cuidado, los puntos de vista pueden ser muy peligrosos. Tres preguntas claves para hacerse frente a un imprevisto. Uno, ¿qué digo que pasa? ¿Cuál es el hecho y cuál es mi primera evaluación? Los hechos pertenecen al mundo y las interpretaciones o evaluaciones que hago de la situación me pertenecen a mí. Y como me pertenecen, puedo cambiarlas por otras que me sirvan más. Dos, ¿qué quiero que pase? Tres, ¿cuál era mi objetivo? ¿Cuáles son mis propósitos más altos? La primera reacción de la mente frente a una situación inesperada suele ser, quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Lo que sucede es que si nos distraemos, nuestra mente trabaja para sus propios objetivos. Y el objetivo mental de tener razón siempre está esperando para meterse en nuestra vida. Porque confirmar lo que pensábamos hace que nuestra mente se sienta inteligente y superior a la de los que, entre comillas, están equivocados. Demostrar que tenemos razón es un juego adictivo y destructivo que puede llevarnos a romper amistades, parejas y proyectos con tal de confirmar que estábamos en lo cierto. Cada vez que las cosas no funcionan como esperábamos, se nos presenta una decisión. Uno, ¿quiero encontrar culpables o quiero encontrar oportunidades de mejora? Dos, ¿voy a insistir defendiendo mi único método o estoy dispuesto a cambiar y para lograr más? Y en definitiva, número tres, ¿quiero tener razón o quiero tener resultados? ¿Vas a dejar que tu mente lo use para sentirse y mostrarse inteligente o vas a aprovecharlo para vivir mejor? Para ver grandes oportunidades, hace falta tener grandes sueños. Finalmente, número tres, ¿qué voy a hacer para convertir este hecho en una oportunidad para mí? ¿De qué manera necesito evaluar la situación para que sume a mis objetivos? ¿Esto es lo único que puedo ver o soy capaz de mirar la situación desde un nuevo ángulo? Tips para que los imprevistos te tengan miedo. Uno, ver lo que sucede solo como un problema es olvidarnos de que las circunstancias en sí mismas no son ni buenas ni malas, sino neutras. Simplemente son. Dos, enfocarnos en que las cosas deberían haber sido de otra manera nos desgasta, porque nos invita a gastar nuestra energía en enojos, protestas, culpas y autocastigos, y así echamos por tierra cualquier posible romance con la señorita oportunidad. Tres, los planes no se hacen para seguirlo ciegamente, sino para conseguir algo. Cuidado con aferrarse al plan y perder de vista el objetivo. Cuatro, cuando las circunstancias cambian abruptamente, la primera reacción de la mente es apurarse, hacer lo mismo pero más rápido. En lugar de eso, te invito a detenerte y rediseñar tu plan pidiendo ayuda a más personas o cambiando tu método de trabajo. Cinco, y si te preguntaras, ¿para cuál de mis objetivos podría ser perfecta esta situación? Seis, convertir imprevistos en oportunidades no consiste en ser positivo negándose a mirar lo que no está funcionando. Se trata de aceptar que algo no funciona como esperábamos, y sin embargo, preguntarnos con insolencia, ¿y si este cambio fuera una ocasión para llegar aún más lejos en mi objetivo original? Tu minuto de coaching. Si en este mismo momento se te diera la posibilidad de vivir el sueño de tu vida, ¿estarías listo para aprovecharla? Si tu sueño es viajar por el mundo, te aconsejo que tengas tu pasaporte al día. ¿En qué necesitaría formarme para tener las valijas listas para mi aventura, y de qué manera podría reinterpretar los hechos de mi pasado, de modo que se conviertan en una oportunidad para acercarme a mis sueños?